Por favor, levante su mano derecha y repita tras mí. Yo, Joseph Robinette Biden Jr., juro solemnemente. Yo, Joseph Robinette Jr., juro. Que yo ejerceré fielmente. Que ejerceré fielmente. El cargo de presidente de Estados Unidos. El cargo de presidente de Estados Unidos. Y hasta el límite de mi capacidad. Y hasta el límite de mi capacidad. Preservaré, protegeré y defenderé. Preservaré, protegeré y defenderé. La constitución de Estados Unidos. Y que Dios la ayude. Que Dios me ayude. Felicidades, señor presidente. Presidente de la Corte Suprema. Vicepresidenta Harris. Presidenta Pelosi. Presidenta Pelosi. Líder Schumer. Líder McConnell. Vicepresidente Pence. Y mis distinguidos invitados. Compatriotas. Este es el día de Estados Unidos. Este es el día de la democracia. El día de historia y de esperanza. De renovación y de decisión. Que va a ser importante para las edades. Estados Unidos ha sido probada. Y ha enfrentado este desafío. Hoy celebramos el triunfo. No de un candidato. Sino de una causa. La causa de la democracia. El pueblo. La voluntad del pueblo se ha escuchado. Y la voluntad del pueblo se ha tomado en cuenta. Hemos aprendido una vez más. Que la democracia es valiosa. La democracia es frágil. Y en este momento, amigos, la democracia ha prevalecido. Por lo tanto, en este terreno sagrado, donde hace algunos días la violencia sacudió los fundamentos del Capitolio, nos unimos como una sola nación, bajo Dios, indivisible, para proseguir con la transferencia pacífica de poder, así como lo hemos hecho durante más de dos siglos. Viendo hacia adelante, y de nuestra forma singular, de una manera atrevida, optimista, fijamos nuestra vista en una nación que podemos ser y que podemos ser. Agradezco a mis predecesores de ambos partidos que están aquí. Los agradezco desde el fondo de mi corazón. Y yo sé... Yo sé sobre la resiliencia de nuestra Constitución y la fortaleza, la fortaleza de nuestra nación. Como lo sabe el presidente Carter, con el que hablé anoche, quien no puede estar con nosotros, pero al que saludamos por su vida de servicio. Acabo de tomar el juramento sagrado que estos patriotas han tomado también, el juramento que hizo por primera vez George Washington, donde la historia estadounidense no depende, no de nosotros, no de algunos de nosotros, sino que depende de todos nosotros, y nosotros, el pueblo, que buscamos una unión más perfecta. Esta es una gran nación. Somos buenas personas. Y a lo largo de los siglos, a través de las tribulaciones más fuertes de paz y guerra, hemos logrado, hemos llegado tan lejos, pero todavía tenemos que ir mucho más lejos. Vamos a avanzar con urgencia, porque tenemos mucho que hacer en este invierno de peligro y de posibilidades significativas. Hay mucho que reparar, mucho que restablecer, mucho para sanar, pero también mucho que ganar. Pocas personas en la historia de nuestra nación han tenido tantos desafíos o han encontrado un tiempo con más dificultades que el momento que estamos pasando ahora. Un virus que ha llegado en un siglo, que ha golpeado a este país, que ha tomado tantas vidas en un año, como las vidas que Estados Unidos perdió en las guerras primera y segunda. Millones de empleos se han perdido. Cientos de miles de negocios se han cerrado. El grito de una justicia racial que se estaba haciendo nos conmueve. El sueño de una justicia para todos ya no se va a postergar más. Ese grito para sobrevivencia, para el planeta, un grito que no puede ser más desesperado o que no puede ser más claro ahora. El incremento en el extremismo político, el supremacismo blanco, el terrorismo interno que debemos enfrentar y al cual vamos a vencer. Para superar estos desafíos, para restablecer el alma y garantizar el futuro de Estados Unidos, se necesita mucho más que palabras. La justicia racial requiere lo que más se necesita de la democracia, unidad, unidad. Y también en otro enero, en 1863, Abraham Lincoln firmó la Proclamación de Emancipación. Cuando fuso y el presidente dijo, si mi nombre alguna vez queda en la historia, va a ser por esta ley. Y toda mi alma está en este documento. Toda mi alma está en este documento. Hoy, en este día de enero, toda mi alma está en esto. Lograr que Estados Unidos se una, unificar a nuestras personas, unificar nuestra nación. Y pido a todos los estadounidenses que se me una en esta causa. Unificar para luchar a los enemigos que enfrentamos. La ira, el resentimiento, el odio, el extremismo, la falta de ley, la violencia, la enfermedad, la falta de empleo y la falta de esperanza con unidad. Podemos hacer grandes cosas, cosas importantes. Podemos arreglar cosas, podemos poner a las personas a trabajar en buenos empleos, poner a los chicos en escuelas seguras, podemos superar el virus letal. Podemos reconstruir la clase media y hacer un cuidado de salud para todos. Podemos tener justicia reciente y podemos hacer que Estados Unidos sea otra vez, sea la fuerza de bien en el mundo. Hablando de unidad, puede sonar para algunos como una fantasía loca en estos días. Yo sé que las fuerzas que nos dividen son profundas y son reales, pero también sé que no son nuevas. Nuestra historia ha sido una lucha constante entre el ideal estadounidense, que todos somos creados iguales, pero la dura realidad de que el racismo, el temor, la demonización nos han separado durante mucho tiempo. Esta batalla es perenne y la victoria nunca es garantizada. Por la guerra civil, la gran depresión, las guerras, el 11 de septiembre, por las luchas, los reveses, pero nuestros mejores ángeles han prevalecido. Y en cada uno de estos momentos, suficientes de nosotros. Nos hemos unido para lograr avanzar y podemos hacer eso ahora. La historia, la suerte, la razón nos muestra el camino, el camino hacia la unidad. Nos podemos ver no como adversarios, sino como vecinos. Nos podemos tratar con dignidad y con respeto. Podemos unir fuerzas, dejar de gritarnos solo un cansancio que nos agota. Ninguna nación, solo un estado de caos. Este es nuestro momento histórico de crisis y de problemas y de unidad. Y la unidad es la manera de salir adelante. Y debemos enfrentar este momento como Estados Unidos de América. Si hacemos eso, les garantizo que no vamos a fallar. Nunca, nunca, nunca hemos fracasado en Estados Unidos. Cuando hemos actuado de manera conjunta, así que, por lo tanto, hoy día, en este momento, en este lugar, comencemos de nuevo, todos nosotros. Iniciemos, volvemos, volvamos a escucharnos unos a los otros. Veámonos los unos a los otros. Mostremos respeto el uno al otro. La política no tiene que ser siempre incendiaria, destruyendo todo a lo largo de su paso. Cada discrepancia no tiene que ser una causa para una guerra abierta. Y debemos rechazar la cultura que se nos pone a manipular y se pone a inventar incluso esas situaciones. Compatriotas, tenemos que ser distintos. Tenemos que ser mejor que esto. Y creo que Estados Unidos es mucho mejor. Miren, miren a su alrededor. Aquí estamos, aquí, cerca del Capitolio. Un edificio que se terminó en medio de la guerra civil, donde la Unión estaba pendiendo de un hilo. Y, sin embargo, lo soportamos, prevalecimos. Y aquí estamos, viéndonos hacia esta, a la Gran Almeda, donde el Dr. King habló de su sueño. Aquí estamos, donde hace 180 años, en otra toma de posesiones, Cientos de manifestantes trataron de bloquear a las mujeres valientes que marchaban por el derecho a votar. Y hoy, hoy, marcamos esto con la juramentación de la primera mujer que es vicepresidenta del país, Kamala Harris. No me digan que las cosas no pueden cambiar. Aquí estamos, cerca del río Potomac y del cementerio de Arlington, donde están los héroes que dieron su vida. Y hacen el descanso eterno. Y hoy estamos aquí, a unos cuantos días de que una turba violenta pensó que con la violencia se podía silenciar la voluntad del pueblo para detener el trabajo de nuestra democracia, para sacarnos de este terreno sagrado. No pasó, nunca va a pasar, no hoy, no va a pasar mañana, nunca, nunca. Para todos los que respaldaron nuestra campaña, me siento honrado por la fe que pusieron en nuestro trabajo. Por los que no nos respaldaron, déjenme decir esto. Escúchenme, escúchenme, a partir de ahora, míranme si ustedes todavía están en desacuerdo. Que así sea, esa es la democracia, eso es estadounidense. El derecho a tener este disenso, tal vez esta nación es la fortaleza tal vez más grande de este país. Pero escúchenme claramente, la discrepancia nunca debe llevar a la desunión. Y me comprometo con ustedes, voy a ser un presidente para todos los estadounidenses, todos los estadounidenses. Y les prometo, voy a luchar por aquellos como por los que me respaldaron, como por los que no me apoyaron. Hace muchos siglos, San Agustín, un santo de mi iglesia, escribió que el pueblo era una multitud definida por los objetos comunes de su amor, definidos por el objeto de su amor. ¿Cuáles son estos que como estadounidenses amamos, que nos definen como estadounidenses? Creo que lo sabemos, la oportunidad, la seguridad, la libertad, la dignidad, el respeto, el honor, y sí, la verdad. En semanas y meses recientes, nos enseñó una lección dolorosa, que hay verdad y hay mentiras. Las mentiras del poder y para beneficio, y ninguna tienen responsabilidad como ciudadanos, especialmente como líderes. Es comprometernos a rendir homenaje a nuestra Constitución y proteger a nuestra nación, defender la verdad para derrotar a las mentiras. Miren, entiendo que muchos de mis compatriotas ven el futuro con temor, y entiendo que se preocupan por sus empleos, como mi padre, ven hacia el cielo en las noches y se preguntan, ¿podré pagar la hipoteca? ¿Podré mantener el seguro? Pensando sobre sus familias. Pero, ¿y qué sigue ahora? Les prometo, lo entiendo. Pero la respuesta no es convertirnos en facciones que generan desconfianza en aquellos que no saben como tú, o la manera que adoran como uno adora, o que no tienen la noticia de la misma fuente. Tenemos que terminar esta forma de guerra civil que pone a republicanos contra demócratas, que pone a las familias rurales contra las familias urbanas, a los conservadores contra los liberales. Podemos hacer esto si abrimos nuestras almas en vez de endurecer nuestros corazones. Si mostramos un poco de tolerancia y de humildad. Y si estamos dispuestos a estar en los zapatos de la otra persona. Y solo por un momento, estar en los zapatos de esa otra persona. Porque de esto se trata la vida. No hay manera. No hay manera. Algunos días, cuando uno necesita un apoyo, hay otros días, donde nosotros tenemos que dar esa mano. Así es como tiene que ser. Y lo hacemos los unos por los otros. Y si somos así, nuestro país va a ser más fuerte. Va a ser más próspero. Va a estar más listo para el futuro. Y todavía podemos discrepar, mis compatriotas, el trabajo que tenemos por delante. Nos vamos a necesitar los unos a los otros. Necesitamos toda nuestra fortaleza para perseverar por este invierno oscuro. Estamos entrando lo que puede ser el periodo más, tal vez más letal del virus. Y dejar de lado la política y enfrentar finalmente la pandemia como una nación. Una nación. Y les prometo esto, como lo dice la Biblia, hay que prepararse para la noche, pero la alegría viene en la mañana. Vamos a pasar esto juntos, juntos. Así que, amigos, todos mis colegas con los que estuve en la Cámara y en el Senado están aquí. Todos comprendemos. El mundo está viendo. Nos está observando hoy día. Y este es mi mensaje para los que están más allá de nuestras fronteras. Estados Unidos ha sido probado. Y hemos salido fortalecidos por esto. Vamos a reparar nuestras alianzas y nos vamos a poner en contacto con todo el mundo, otra vez. No para enfrentar los desafíos de ayer, sino los desafíos de hoy y del mañana. Y vamos a liderar no solo por el ejemplo de nuestro poder, sino por el poder de nuestro ejemplo. Ustedes serán socios fuertes en paz, seguridad y cooperación. Pasamos tantas cosas en esta nación. Y mi primer acto como presidente, les pido que se me unan en un momento de silencio y de oración por todos los que hemos perdido en este año por la pandemia. 400,000 personas estadounidenses, madres, padres, esposos, hijos, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, les vamos a rendir homenaje para ser una nación que sabemos que podemos ser y que debemos ser. Así que les pido, hagamos una oración silenciosa por los que han perdido la vida y los que han quedado rezagados y por nuestro país. Amén. Amigos, este es un momento de prueba. Enfrentamos un ataque a la democracia y a la verdad. Un virus avasallador, el racismo sistémico, una crisis climática y el rol de Estados Unidos en el mundo. Cualquiera de estos son desafíos profundos. Pero el hecho es que los enfrentamos todos a la vez. Presenta a esta nación una de las responsabilidades más importantes que hemos tenido. Ahora vamos a ser probados y vamos a decir todos juntos, tenemos que ser atrevidos porque hay tanto que hacer y esto es seguro, les prometo. Vamos a ser juzgados, ustedes y yo, por la forma en que resolvemos esta cascada de crisis de nuestra era. Vamos a enfrentar, vamos a enfrentar, vamos a enfrentar esta hora difícil de nuestro país. Vamos a cumplir con nuestras obligaciones y vamos a dar un mejor mundo a nuestros hijos. Creo que debemos. Yo sé que ustedes también. Yo sé que lo haremos. Y cuando lo hagamos, vamos a escribir el siguiente capítulo en la historia de Estados Unidos. La historia estadounidense, una historia que puede sonar algo como una canción que significa mucho para mí. Se llama el himno estadounidense. Hay un versículo, un verso que sobresale, al menos para mí, y dice algo así como, el trabajo de las plegarias nos ha traído este día. ¿Cuál será nuestro legado? ¿Qué dirán nuestros hijos? Dios, déjenme decirles que en mi corazón, cuando terminen mis días, Estados Unidos, Estados Unidos, di lo mejor a ti. Agreguemos nuestro trabajo y plegarias a esa historia que se desarrolla en nuestra gran nación. Si hacemos esto, entonces cuando terminen nuestros días, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos dirán, ellos dieron lo mejor de sí, cumplieron con su deber, sanaron una tierra herida. Compatriotas, cierro el día donde comencé con el juramento sagrado ante Dios y ante todos ustedes. Les doy mi palabra. Siempre les diré la verdad. Siempre defenderé la Constitución, defenderé nuestra democracia, defenderé a Estados Unidos y daré todo, todo a ustedes. Y les voy a mantener todo lo que hacemos para nuestro servicio, pensando no en el poder, sino en las posibilidades. No en el bien público y juntos vamos a escribir una historia estadounidense de esperanza, no de temor, de unidad, no de división, de luz, no de oscuridad. Una historia de decencia, de dignidad, de amor y de sanación, de la grandeza y del bien. Que esta sea la historia que nos guía, la historia que nos inspire y la historia que le diga a las edades que vengan que contestamos el llamado de la historia, que cumplimos con el desafío, que la democracia y la esperanza, que la justicia y la paz no murieron, sino que más bien florecieron. Florecieron. Que en Estados Unidos, segura y con libertad, una vez más, fue un faro hacia el mundo. Eso es lo que le debemos a nuestros padres y a las generaciones que vienen. Por lo tanto, con propósito y determinación, vamos a hacer esas tareas de nuestro tiempo, apoyados en la fe, impulsados por la convicción, dedicados los unos a los otros en el país con nuestro corazón y que Dios bendiga a Estados Unidos y que Dios proteja a nuestros efectivos militares. Gracias, Estados Unidos. Gracias, Estados Unidos. Ladies and gentlemen, please be seated. Gracias, Estados Unidos.